Preparación a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Meditaciones de las Invocaciones de las Letanías del Sagrado Corazón Rumbo a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, día 17 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Oh Corazón Divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad usó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia. Reflexión del día Miramos junto a María el interior de este corazón. Releámoslo a lo largo del Evangelio, más aún, sobre todo releamos este corazón en el momento de la crucifixión, cuando ha sido traspasado por la lanza. El corazón paciente porque está abierto a todos los sufrimientos de la humanidad. El corazón paciente porque está dispuesto a aceptar un sufrimiento inconmesurable con nuestra capacidad humana. El corazón paciente porque es inmensamente misericordioso. En efecto, ¿qué es la misericordia sino esa medida particularísima del amor que se expresa en el sufrimiento? ¿Qué es, en efecto, la misericordia sino es medida definitiva del amor que desciende al centro mismo del mal para vencerlo con el bien? ¿Qué es sino el amor que vence el pecado del mundo mediante el sufrimiento y la muerte? Propósito para el día de hoy Ser más paciente, repitiendo la petición de hoy Petición de hoy Paciencia del corazón de Jesús, sé paciente y misericordioso con mi corazón Oración Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores. Concede benigno el perdón a los que invocamos tu misericordia en el nombre del mismo Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo Dios Por todos los siglos de los siglos. Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Día 17 Rumbo a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Muchas gracias por acompañarme Hasta mañana Gracias por ver el помinio ¡Gracias por ver el Padre y del Espíritu Santo! Amén ¡Gracias por ver el Padre y del Espíritu Santo! Amén Gracias.